Tutorial de cómo encender una parrilla Para esto las servilletas vienen bebidas en aceite Porque el aceite lo que va a dar es combustión Agarramos el carbón Lo ponemos todo alrededor como haciendo como una casita Haciendo una casita Hacemos una casita ahí a la servilleta Alrededor están bien moridas Siempre al top haciendo asado de gafas Atenay Ahí está, mira Hacemos así Está muy chiquito el carbón ahí Ahí, además Ahora para tener una parte donde está el fuego Alrededor Bueno Básicamente sería eso El fuego Después seguimos No 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 No